En llanto y con varios golpes en el cuerpo, así llegó María Tito Aikipa hasta la comisaría de Huaycán para denunciar a su expareja de agresión. La madre de familia de 30 años acusó al padre de sus tres hijos, Rolando Quispe Sierra, de atacarla cuando fue a recoger a su hijo en la casa de este. Y él abre la puerta y me dice, pasa, no, no voy a pasar, le dije, porque ya tengo todas las amenazas, no voy a pasar. Y me insistía que pasa por conversar los bebés, le dije, ya quiero hablar de los bebés, sal. Y en eso cuando estaba parada, viene y como está con mi cartel en mi vestido, viene y me jala, me jala la cartel y me mete a su casa. Y me empieza a golpear, a apatetear, a golpear la cabeza. María también narró que Rolando Quispe la lanzó contra un espejo, terminando con varios cortes en el cuerpo, sobre todo en los brazos. Además, contó que su expareja rompió su celular donde ella habría grabado cuando era atacada. Me llamó en la mañana, me dijo que me iba a matar, que me iba a pegar, que me iba a quemar. Tengo un montón de denuncias desde él, tengo muchas denuncias. Y nunca voy a chocar, Rolando Quispe Sierra, ya que yo tengo tantas denuncias, ya quiero que pare con todo eso, ya tengo tantos sueños con todo eso. Yo no lo molesto, no lo busco. Y él sigue lo mismo, sigue, es una persona que toma demasiado, es alcohólico. Rolando Quispe, al ser intervenido, negó que haya golpeado a María Tito. No había ninguna agresión física ni nada, ni siquiera le he jalado ni le he metido para allá. ¿Las lesiones que presenta? No, todo está grabado, hay un video. Desde que ella empieza a romper el video, le empieza a aceptar, sí, yo lo he hecho. Ahí está todo grabado. Él permanecerá detenido en la comisaría de Higuaicán para las investigaciones correspondientes.